Buenas tardes, mi nombre es Alba Marina Torres Valverde, soy de Ciudad Juárez Chihuahua. A partir del crédito de Compartamos he logrado hacer crecer mi negocio y también hemos podido darles el mantenimiento adecuado, ya sea físico y mecánico a todas las unidades. También gracias al crédito Crece y Mejora tuve la oportunidad de viajar a la Ciudad de México a realizarle una operación a mi hija, ya que ella nació con luxación de cadera y así pude solventar los gastos. Mi sueño sería llegar a tener camiones de reciente modelo y llegar a ser una de las mejores empresas aquí en Ciudad Juárez. Yo quiero ganar premio Emprendedores porque sería un gran sueño para mí que Compartamos Banco nos motive y nos premie de esta manera. Y pues nada, súper agradecida con el banco y con Dios por todos los beneficios obtenidos. Y recuerden, voten por mí. ¡Gracias! ¡Gracias!